El Ágora Cuenta es un espacio de promoción de la narración oral. Fue una iniciativa de las estudiantes María Fernanda Duarte y Carolina Giraldo. Indudablemente nosotros encantados de apoyar este tipo de iniciativas e incorporarlo a las diferentes actividades que nosotros desarrollamos en el Centro de Lectura y Escritura y contamos con el apoyo de la Vicerrectoría Académica. Estos espacios culturales son espacios de encuentro, espacios donde los estudiantes tienen la oportunidad de expresarse, de escuchar, de ampliar su cosmovisión, de conocer prácticas culturales urbanas. La idea es que el Ágora Cuenta tenga identidad, crezca y empiece a ser un espacio de reflexión, de encuentro y sobre todo representativo de la Universidad Autónoma Occidente. Es importante para los mismos estudiantes, uno sale de parcial, sale de clases, está estresado, está enojado y un cuento que te haga pensar, una rutina que te haga reír, alguien que haya una conexión en el que vos digas a ese mal le pasa lo mismo que a mí y me está haciendo reír de eso. Ese es el tipo de importancia de estos espacios. Se ha abordado tanto la narración tradicional como estos nuevos géneros que van incursionando y van teniendo cada vez más acogida dentro del público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!